Ahora nos comunicamos vía Skype con Mario Arana, miembro titular de la mesa de negociación por la alianza cívica, por la justicia y la democracia. Arana es también actual presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, economista, ex ministro de Hacienda y Crédito Público y ex presidente del Banco Central de Nicaragua. Buenas noches, gracias por esta entrevista, don Mario. Luego del rechazo de la conferencia episcopal a la invitación para ser testigos y acompañantes de la negociación, la alianza cívica ha demandado muestras contundentes de voluntad política de parte del gobierno. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno en las negociaciones? ¿Ustedes plantearon esas demandas? Mira, Cindy, primero nos concentramos en lo que se conocen como las reglas del juego. Se le llamó hoja de ruta a definir las reglas del juego, cómo íbamos a alcanzar decisiones, cuánto tiempo nos íbamos a tomar para la negociación, quiénes podrían ser, le llamamos acompañantes y testigos, quién pudiese ser garantores, etc. Se tocaba la agenda muy en ese momento tangencialmente, pero lo cierto es que en las últimas dos reuniones sí habíamos comenzado a abordar la agenda y efectivamente inclusive las abordamos todos los temas de interés nuestro que habíamos puesto sobre la mesa. El tema de los presos políticos, el tema de la democratización de Nicaragua y elecciones adelantadas, el tema de la justicia e inclusive añadimos un tema de implementación porque es importante tener también una buena implementación de lo que acordemos. Entonces, sí ya veníamos tocando todos los temas, pero obviamente con el hecho de que se tomó tanto llegar a acuerdos, esto pues eventualmente significó que nos vino la decisión por parte de la conferencia episcopal de que no iban a participar. Tomamos nota de lo que dijeron verdaderamente de que no iban a estar físicamente, pero iban a seguir siguiendo el diálogo y también dijeron que en esta ocasión este era un asunto que los laicos deberían de resolver. La población interpretó esto como, bueno, un rechazo a lo que estábamos y como estábamos negociando y consideramos que era importante ir a consulta y es lo que hicimos, ir a consulta, pero a la misma vez le pedimos al gobierno gestos de buena voluntad, actos contundentes que mostraran la voluntad efectivamente de llegar a acuerdos. Y fue lo que hicimos el viernes, lo planteamos y a lo largo de estos días hemos estado haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, o sea, hacer consulta con los sectores con los que estamos vinculados, por un lado, y por otro lado, viendo a ver si el gobierno también avanza en generar voluntad, mostrar e indicar voluntad de llegar a entendimiento. Debo de decir, las negociaciones se han conducido y se ha mostrado voluntad. Yo creo que hay un interés de llegar a un entendimiento, a un acuerdo, pero obviamente esos son procesos lentos y el país, por un lado, y que estemos negociando nuevamente, ha traído mucho del drama, el dolor que vivimos en los meses pasados. Entonces hay una gran efervescencia en la población nuevamente, en donde se nos ha removido el alma, como dicen, y es difícil enfocarse en un grupo de personas que están tratando de llegar a resultados sobre una negociación y sobre la cual se informa poco. ¿Verdad? Porque acordamos que vamos a informar sobre lo que se acuerde, lo que se tome, pues, como acuerdo conjunto. Entonces hay un problema de que no estamos en sintonía. En cierta forma, muchos lo perciben con los sentimientos de la población, por un lado, que quiere soluciones rápidas, que quiere realmente ver resultados. Y el proceso, pues, de llevar esto con el método, la sistematización necesaria para que no solamente tengamos resultados y tengamos un acuerdo, sino que también tengamos un buen esquema de seguimiento y aseguremos el cumplimiento de lo acordado. Los temas los conoce el país. A veces no entendemos por qué supuestamente se alega que no saben lo que estamos negociando, que estamos oxigenando al gobierno y no le gusta. Ese no es el punto. Es decir, hemos sido muy claros, la alianza, en explicar exactamente cuáles son los temas que estamos negociando. Les pedimos que tengamos paciencia. Hemos estado en contacto con los presos políticos. Nos han enviado sus mensajes. Estamos conscientes de cómo piensan ellos que debemos de abordar las cosas y tengan confianza que nosotros vamos a asegurarnos de que los intereses de todos los involucrados, pues, sean preservados de la mejor manera. ¿Cómo valora la reunión que sostuvieron con Luis Ángel Rosadilla, el delegado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos? ¿La OEA será un garante parcial del tema electoral o un garante integral? Nosotros le estamos pidiendo que sea un garante integral, además de que lo puede ser parcial en el ámbito electoral o inclusive en el ámbito de liberación de presos políticos. Es decir, eso es todavía, pues, asunto que vamos a tener que discutir las partes y llegar a acuerdos sobre eso. Pero desde el punto de vista de la alianza, y si es lo que le hemos dicho al gobierno, nosotros creemos que sería muy importante para darle la confianza y legitimidad a la negociación que el OEA esté involucrado en todo el proceso de la negociación. Y en principio esto ha sido recibido, pues, por la OEA, por el representante en este caso que está acá en el país, Luis Rosadilla, de buena manera, pues, positivamente, creo, diría, a esta altura. ¿Qué pasaría si el gobierno no cede y no libera a los presos ni restablece las libertades? Confiemos en que van a haber gestos contundentes a como lo hemos solicitado por un lado, pero sobre todo no perdamos de vista cuál es el foco de esto. Esto es un proceso que vamos y pensamos tener rápido, que busca soluciones a todos los problemas que aquejan y que la población tiene y que les preocupa, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante es que estemos convencidos de que aquí no es nuestra apreciación necesariamente que al gobierno le conviene supuestamente estarse oxigenando para que aquí se eliminen las sanciones o se dilaten las sanciones. Yo creo que aquí todos estamos claros de que tenemos un problema que resolver, que es el problema de la crisis del país, es la expectativa que tiene la gente. Creo que a ambos lados estamos de acuerdo. Claro, tenemos que encontrar los balances y esa es la parte, pues, que puede costar un tanto encontrar. Y ya vimos lo despacio que ha sido esta etapa primera de la negociación. Pero allá adentro yo tengo que decir, la verdad es que hay voluntad política, hay voluntad de tratar de encontrar un entendimiento. Y yo creo que enfoquémonos en el resultado y el resultado es que en este país vamos hacia una democratización de Nicaragua. Esperemos que también podamos tener elecciones tempranas. Que sea el soberano, que sea el pueblo el que decida realmente cómo nos gobernamos y salimos de esta crisis, ¿verdad? A partir de un proceso electoral. ¿Cuál considera es la fuerza que tiene la alianza para presionar al gobierno si el pueblo en este momento no se puede manifestar ni movilizar? Bueno, mira, aquí el gobierno está sentado por alguna razón y es una combinación de factores. Ha habido una resistencia persistente de la población que, aunque no esté movilizada, está resistiendo. Y el gobierno lo sabe, ¿verdad? Sabe que la mayoría de la población realmente, es decir, quiere una solución y que realmente quiere una solución negociada a la salida de esta crisis, ¿verdad? Ahora, por otro lado está la presión internacional, que no es poca cosa. Básicamente, países tan importantes como son para Nicaragua, los Estados Unidos y la Unión Europea están indicándole al país que esperan que nosotros lleguemos a resultados producto de esta negociación, resultados tempranos y que verdaderamente en Nicaragua pues restablezcamos los balances adecuados, que haya democracia, que haya libertades, es decir, plena. La semana pasada se inició la discusión de la agenda. ¿Cómo interpretan ustedes la agenda de Ortega Murillo? Bueno, ellos presentaron su agenda porque realmente nosotros habíamos presentado la nuestra en privado. Ellos decidieron hacerla pública porque también nosotros dimos una conferencia de prensa el viernes en donde dimos elementos de esa agenda nuestra, ¿verdad? La habíamos presentado en privado, la presentamos en público. Si leen el comunicado del viernes, pues hablamos claramente de los temas que nos preocupan a nosotros y decidieron ellos entonces presentar la de ellos el sábado. Francamente, hicieron un esfuerzo de conciliar muchos de los puntos que nosotros llevamos a la negociación, casi el mismo texto que nosotros llevamos a la negociación, pero obviamente hay diferencias y hay vacíos importantes. Ellos dicen que las elecciones pues deberán de ser hasta el 2021. Nosotros estamos diciendo tenemos que tener elecciones más tempranas porque el país esencialmente no aguanta. Pues desde el punto de vista de gobernabilidad, desde el punto de vista de la economía, realmente lo más razonable esperar es que nosotros tengamos una elección temprana. Pero hay otros temas en donde todavía pues obviamente no hemos entrado a discutir a profundidad las cosas y hay vacíos. Pues por ejemplo, el tema ellos hablan de justicia y reparación, pero nosotros también hablamos de no repetición. Y la no repetición tiene que ver con el hecho de que todo ese andayamiaje que vivimos de represión, potenciales paramilitares, todo eso tenemos que investigar y asegurar de que se desmonta. Y en este país no vuelve a ocurrir algo como lo que ocurrió recientemente. Entonces, obviamente tenemos puntos de vista que tendremos que ver cómo los conciliamos y llegamos precisamente a eso de estar en una negociación, pues a un balance de los puntos de vista. Mientras se desarrollaron las primeras sesiones de la negociación, paralelamente el gobierno aprobó las reformas tributarias y a la seguridad social. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión del gobierno? Este es un tema que realmente la alianza está enfocada en la negociación, ¿verdad? Y algunos la critican porque dicen, bueno, no se pronunció sobre la reforma tributaria, no se pronunció sobre la reforma al seguro social y demás. Si se pronunciaba sobre estas cosas, luego iban a decir que estaba todo amarrado con el sector privado, ¿verdad? Es decir, de antemano. En fin, no nos queremos meter a los temas que no tienen que ver con la negociación necesariamente. Entonces, no puedo hablar en nombre de la alianza porque no es un tema que han abordado. Obviamente preocupa y no creemos que, y ya se han dicho, las cámaras, es decir, por ejemplo, del COSEP, han hablado claramente de que no creen que con esto vamos a resolver el problema de fondo, ¿verdad? Ni mucho menos. Es que más bien es contraproducente la reforma tributaria. Entonces, igual la reforma del INSS se recurrió legalmente contra la reforma del INSS, ¿verdad? Entonces, creemos que estas son acciones que alguna lógica tendrán desde la perspectiva del gobierno. No sé si es para poner presión. No sé si es para levantar plata, como efectivamente probablemente necesitan. No sé si es una combinación de factores. Lo que nosotros creemos es de que si llegamos a resultados en esta negociación, y la misma ley de reforma tributaria lo dice, que en tres meses debería de haber una devaluación, efectivamente yo creo que existe la posibilidad de reformar eso y tener algo que sea más equilibrado, más razonable, porque la verdad es que encontramos la reforma draconiana. No tiene sentido en un contexto de recesión una reforma como la que se ha presentado. ¿Qué impacto tendrán esta reforma tributaria y a la seguridad social impuestas por Ortega Murillo bajo las actuales circunstancias del país? Bueno, efectivamente, lo hemos dicho inclusive en otros momentos. En una situación de recesión económica, meter una reforma tributaria es contraproducente, ¿verdad? Eso viene a ahondar la contracción económica. Y si es la reforma al seguro social tal y como se hizo, donde no hay un enfoque integral a como se debe realmente, sino que anclaje el costo fundamentalmente en el aporte que van a dar los trabajadores como los empleadores, es decir, ahí lo que estás haciendo es incentivando el sector informal, que es contrario a lo que buscas, es decir, que ocurra en el seguro social. Entonces, realmente no podemos decir que estas son las movidas que el país necesita ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista político. Volviendo al tema de la negociación, el obispo Abelardo Mata mencionó en el programa Café con Voz que él personalmente cree que ya se amarró una catamal en las negociaciones para solucionar asuntos a medias y sin justicia. ¿Hay algún amarre, como dice el obispo Mata? Mira, yo creo que el obispo Mata refleja un sentimiento, porque recordemos, la iglesia, si alguien tiene cercanía con el pueblo, es la iglesia, verdaderamente. Yo respeto mucho esa relación que ellos tienen. Y realmente a veces ellos no hablan por el pueblo, hablan por el pueblo verdaderamente. Y yo así debo de leer lo que está diciendo el obispo Mata verdaderamente. Hay desconfianza en el país. No creen que somos capaces verdaderamente de negociar con transparencia. Es decir, porque en el pasado han habido acuerdos de cúpula, ya sabemos todas esas críticas. Entonces, yo lo tomo más como una advertencia, que no vayamos a armar aquí ninguna catamal. Y créanme, en el momento en que yo sienta que se está armando una catamal, soy el primero en decirlo. Yo he tratado de ser muy transparente con el país a lo largo de todo mi desempeño, como figura pública. Y realmente entré a esto deliberadamente para tratar de contribuir con la experiencia que uno pueda tener, a que verdaderamente construyamos estabilidad a largo plazo, porque es lo que he predicado y es lo que el país necesita para el desarrollo económico, que ha sido siempre mi enfoque. El gobierno permitió la visita del nuncio apostólico. Ya usted mencionaba ese hecho, visitó a un grupo de presas y presos políticos el pasado lunes. ¿Eso es suficiente? Es parte de un proceso que verdaderamente valoramos positivo, que el gobierno haya permitido esta gestión, verdaderamente, porque es parte del concepto este, ¿verdad?, de cómo es que vamos a manejar este problema, pues, ¿verdad?, de la liberación de los presos políticos. ¿Realmente tendrá que haber liberación de los presos políticos? Tiene que haber. Estamos pidiendo que se liberen todos ya. Es decir, tiene probablemente que pensarse que esto tendrá su proceso ordenado, con el que tendremos que trabajar. Y yo creo que este es un primer paso en la dirección correcta. La conversación con la OEA también es otro paso en la dirección correcta, porque ellos mismos también van a requerir de todo un plan para que esto se produzca, ¿verdad? Y esto se tiene que ver como parte de lo que estamos negociando y acordando. Este martes el gobierno emitió un breve comunicado diciendo que ellos están cumpliendo con su compromiso de presentarse a la sede de la negociación, según un acordado. ¿Qué responde la Alianza Cívica? Bueno, yo creo que es una forma de ellos de presionarnos, por un lado, mostrar que en principio están comprometidos con la negociación, ¿verdad? Y está bien. Nosotros les hemos pedido y les hemos sugerido, ¿verdad?, un poco lo que pensamos que es necesario para mostrar la voluntad. Creemos que no es suficiente simplemente estar ahí. Creemos que tienen que tomarse algunas acciones. Nos estamos tomando el tiempo para consultar a nuestros sectores, escuchar lo que tienen que decir y con eso también nutrir la negociación del contenido y de las expectativas de la gente. Y yo confío en que vamos a saber movernos de tal manera de que reencontremos el camino, se hagan y se avancen en los gestos que se tienen que dar. Entonces, realmente, tenemos que apelar a tener algo de paciencia. Creemos que vamos en la dirección correcta y creemos que podemos retomar el rumbo de la negociación porque, si bien mucha gente está diciendo, bueno, pongámonos duros realmente y que no oxigenemos al gobierno, etcétera, a la misma vez otros están pidiendo, señores, necesitamos salir de esta, ¿verdad? Entonces, decidámonos. Yo estoy porque salgamos de esta, ¿verdad? Y realmente vamos a hacer todos los esfuerzos para que se llenen las expectativas de la población, pero salgamos de esta. Gracias a Mario Arana, miembro titular de la mesa de negociación por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.